¿Por qué es tan importante la firma electrónica en el mundo empresarial y de los negocios? De eso nos va a hablar Antonio Cabrera, que es el CEO de Vía Pharma, que es una compañía dedicada a ese tema. Él está desde Sevilla, España. Inicialmente le queremos preguntar, ¿qué es la firma electrónica? Hola, pues la firma electrónica es el arte de firmar, valga la redundancia, con cualquier dispositivo electrónico. Decimos que Vía Pharma es la firma universal. ¿Por qué es la firma universal? Porque permite con cualquier dispositivo, con cualquier aparato que tenga el interesado, ya sea un iPhone, ya sea un teléfono de cualquier marca, un ordenador de sobremesa, cualquier tipo de computadora, cualquier iPad o cualquier tipo de tableta, ya sea cualquier sistema operativo, permite firmar con la misma validez legal que lo hiciera con el antiguo papel y bolígrafo. Bueno, me parece que es importante que nos cuentes cuáles son esas grandes funciones, los beneficios que ofrece para el mundo empresarial. Sí, los beneficios que ofrecen para el mundo empresarial son muy grandes. Imagínese que antiguamente estábamos sometidos a las condicionantes del espacio y del tiempo. Es decir, que ahora mismo, gracias a la firma electrónica, uno puede firmar en el lugar que se le apetezca, a cualquier hora del día o de la noche, sin que tengamos limitaciones geográficas ni temporales. Imagínese que puede hacer uno una gestión con cualquier administración pública a las 4 de la mañana, sin necesidad de cambiarse el pijama. Yo creo que es una gran ventaja, ¿verdad? Antonio, como estamos explicando el tema de la manera más pedagógica posible, ¿cuáles son las clases de firmas electrónicas que existen? Bueno, pues hay muchas clases de firma electrónica. Unas son aquellas que se hacen con un certificado que otorga una autoridad de certificación homologada por el Estado. Hay otras que son biométricas, que se hacen de la misma manera que se hacía en cada del bolígrafo y el papel, pero esta vez un dispositivo electrónico. Hay firmas electrónicas que son presenciales, son aquellas otras que no son presenciales, se pueden hacer a distancia. Hay todo tipo de soluciones dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Aquí hay que contar que Viafirma es una empresa europea y está entrando al mercado latinoamericano y entra justamente a Colombia. ¿Por qué escogen a Colombia para este ingreso, Antonio? Porque hemos hecho un estudio y Colombia es el país de Latinoamérica que posee mayor potencial de crecimiento. Y eso es algo que, oye, lo sentimos muy orgullosos de la misma manera que se tienen que sentir muy orgullosos a todos los colombianos. Ofrece hoy por hoy una gran estabilidad económica y un potencial de crecimiento que sería invidiable para los países de la zona. Antonio, ¿y cuál es ese principal diferencial que tiene Viafirma frente a las otras compañías que ofrecen el servicio también de firma electrónica? Viafirma es una empresa que solamente nos dedicamos a la firma electrónica, pero eso sí, nos dedicamos y tenemos soluciones para cualquier problemática que se puede presentar. Una ventaja diferencial sobre la competencia es la veteranía, la seriedad de nuestros productos. Todos nuestros productos están desarrollados desde la misma primera línea de código hasta la última por nosotros mismos. Son todas aplicaciones nuestras que podemos modificar nuestro antojo y a las necesidades del cliente, en el que no tenemos limitaciones, que están garantizadas, ofrecen una garantía legal absoluta y tienen referencia de haber trabajado con empresas muy grandes y de mucho prestigio, tanto europea como latinoamericana. Antonio, estamos hablando de que la firma electrónica es muy utilizada en el mundo empresarial, pero también aplica para las personas en el mundo natural, transacciones que sean persona a persona. Por supuesto, dese cuenta que además de poder interactuar entre empresas, entre personas, las personas evidentemente pueden aprovechar esas ventajas para firmar todo tipo de contratos. Allá en cualquier situación que se requiera una firma tradicional, también se puede utilizar una firma electrónica, pero con todas las ventajas que ella comporta, de inmediatez, de economía de coste e incluso ese favor que le hacemos al medio ambiente por evitar tantos árboles, gastos de tinta, de impresión, de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, qué rico tenerte acá, Antonio, que nos atiendas desde Sevilla, en España, para contarnos sobre esa llegada de vía firma al mercado colombiano. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Gracias a todos vosotros por darles esta oportunidad de estar con ustedes. Claro que sí. Vamos a contarles que este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.